Y dije, a ver, voy a agarrar el teléfono tantito para retomar el video en vivo. Mi mejor amiga me está dejando un audio ahora mismo. Amiga Pau, ahorita vengo, ahorita te escucho. Es más, ahorita te marco, por si ves este video en vivo. ¿Cómo están? Hola. Mira, primero que nada, agradecer a todos los nuevos que me están siguiendo. Ya somos, ya somos un montón. Creo que 385 mil, algo así. ¿Qué está pasando? Gracias. Dos, me están saliendo unos fuegos aquí, muy cabrón en los labios. Ahora voy a ir a comprarme una medicina. El estrés, las defensas, bajas, todo. Todo se refleja en el cuerpo. Ya tengo fuegos acá, horribles, que me duelen horrible. Entonces ahorita voy a comprar mi medicina como les estaba diciendo. Así que, para contestar las preguntas que veo por acá, si regreso el lunes, obviamente mi lugar no está disponible y como ya lo he dicho, tanto el martes en vivo, como ya en varios videos en vivo, como en historias, etc. El lunes regreso. Regreso por mi lugar, porque yo voy a estar hasta la final. Y me cae que ahora sí me van a poner en muchos retos de fuerza donde pueda sacar la garra al 100 para sacar todos los puntos para llevar a mi equipo hasta la victoria. Así será. Cristian, pues ya, como vieron, ya lo operaron. Y esperemos que esté mejor muy, 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 muy rápido. Fue un golpe súper bajo, estuvo muy triste. La verdad que no tengo palabras. O sea, estoy súper sacada de onda. Súper, súper, súper sacada de onda. No sé cómo vaya a ser las revanchas. La verdad, no tengo ni la menor idea. Me siento muy bien para regresar. Mi brazo está muchísimo mejor. Ayer pude hacer...